Problema de tiro oblicuo o tiro parabólico. El enunciado me dice que disparamos un proyectil desde el suelo, es decir, si esto es la X y esto es la Y, desde la Y igual a cero, ¿no? Y con una velocidad de 25 metros segundo, y el ángulo no me lo dan. Pero me piden que cuánto tendrá que ser ese ángulo, esta es la pregunta, para que el alcance, es decir, la X más grande, vamos a llamarla X máxima, sea la mayor posible. Voy a poner las ecuaciones de la posición del proyectil. La X varía de la siguiente manera. Velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Y la Y varía con la fórmula. Velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos la gravedad dividido entre 2 por el tiempo al cuadrado. Vamos a ver la expresión analítica del alcance de la X máxima. En el punto de X máxima conocemos la ordenada, es decir, conocemos que la Y es cero, o sea, el punto será la X máxima, el valor que tenga, pero la Y seguro que es cero, porque ha llegado otra vez al suelo. Entonces, si ponemos la condición de que la Y sea cero, ponemos un cero aquí, y hallamos cuánto tendrá que ser el tiempo, pues podemos resolver esta ecuación en función del ángulo y de la velocidad inicial. Es una ecuación donde la incógnita es la T, ecuación de segundo grado igualada a cero. Entonces vamos a sacar factor común la T, T que multiplica a V cero seno de alfa menos la G medios por el tiempo, todo esto igual a cero, ¿no? Entonces, como el tiempo no puede ser cero, porque si está en el X máxima, ha tenido que pasar un tiempo, tendrá que ser cero todo este paréntesis. Entonces, si igualamos a cero esto, pues tendremos, lo pongo aquí, V cero seno de alfa menos la G entre 2 por el tiempo igual a cero, nos permite hallar el tiempo que tarda en llegar a la X máxima. O sea, el tiempo será V cero, el 2 pasa a multiplicar, 2 sub es cero, seno de alfa dividido por G. Bien, pues para ese tiempo entramos en la posición de la X y sustituimos el tiempo, que ya sabemos que tiene que ser este, y así tendremos la X máxima. La X máxima es la X para el tiempo este, es decir, el tiempo que sabemos que está en el suelo otra vez. Luego será V cero, coseno de alfa, y ahora en lugar de poner el tiempo, ponemos todo esto, 2 V cero seno de alfa dividido G. Hacemos un poco de operaciones y me sale que la X máxima será siempre 2 por V cero al cuadrado por seno de alfa y por coseno de alfa. Y todo esto dividido entre G, el valor de la gravedad. Bien, ahora hay que saber de trigonometría una fórmula que dice que si tenemos un 2 el seno de un ángulo por el coseno del mismo ángulo, esto es lo mismo que el seno del ángulo doble, es decir, de 2 alfa. Por lo tanto, como aquí tengo eso, tengo el 2, tengo el seno y tengo el coseno, podemos cambiar esa fórmula por X máxima igual V cero al cuadrado por seno de 2 alfa dividido G. ¿Cuál será el ángulo que me dé la X máxima? Pues fijaros, el V sub cero es 25 y la G es 9,8. Solamente puedo variar el ángulo. Entonces hay que recordar que el máximo valor del seno se produce cuando el ángulo son 90 grados. Eso quiere decir que si, bueno, en este caso vamos a poner así, seno mayor quiere decir que el ángulo tiene que ser 90 grados. Eso quiere decir que 2 alfa, que es nuestro ángulo de la fórmula, tiene que ser 90 grados. Así que alfa será igual a 90 entre 2, 45. Porque la fórmula dice ángulo doble, 2 por alfa. Pues el alfa tiene que ser 45 para que cuando lo multipliquemos por 2 me quede el ángulo más grande de todos, 90, el seno más grande de todos para el de 90. Por lo tanto, primera respuesta. Alfa igual 45 grados 45 grados quiere decir que la x máxima es la mayor posible para esos 25 metros por segundo. Vamos a ver cuánto vale la x máxima. Pues mirad, la x máxima podemos hacer la cuenta y sería haciendo la fórmula hasta aquí. La x máxima es v sub 0 la velocidad inicial 25 al cuadrado por el seno de 2 por 45 que son 90 ya hemos dicho que ese es el seno más grande de todos que vale 1 dividido por 9,8 esto me sale una x máxima de 63,78 metros esto es la máxima el máximo alcance. Bien, otra pregunta que me decía era la velocidad horizontal cuando el proyectil se encuentra a un cuarto a la mitad y a tres cuartos o sea se encuentra en este punto tengo que ver a ver qué velocidad lleva en este punto qué velocidad lleva pero la horizontal solo entonces la velocidad horizontal fijaros como la gravedad solamente actúa en el eje de la y que es la aceleración ¿no? la gravedad pues que en el eje de la x no hay cambio en la velocidad luego será la primera con la que sale será la velocidad horizontal en todos los puntos que me han dicho entonces voy a recordar las fórmulas de la velocidad la velocidad el vector velocidad tiene una componente horizontal o sea vx que es la inicial por el coseno y siempre es la misma no depende del tiempo y una vi que es la inicial por el seno menos la gravedad por el tiempo claro entonces la la vertical la vi pues esta va variando pero la vx no va variando luego siempre será la misma o sea que la velocidad horizontal en la mitad en tres cuartos y en un cuarto siempre será veinticinco por el coseno de cuarenta y cinco esta será siempre la velocidad horizontal la misma para todos para todos los puntos que resulta ser diecisiete sesenta y siete metros por segundo eh bien y la otra pregunta que me decían otra pregunta me decía calcula la altura aquí las he marcado ¿no? y uno y dos y tres la altura cuando ha hecho la mitad cuando ha hecho un cuarto y cuando ha hecho tres cuartos la altura ¿no? entonces la altura lo vamos a utilizar vamos a utilizar la fórmula de la y ¿no? entonces como el tiempo total lo hemos hecho el tiempo no lo hemos hecho si lo hemos hecho no sé bueno pues lo hago ahora el tiempo total que lo hemos despejado al principio ¿eh? ¿dónde estaba aquí? el tiempo el tiempo para cuando llega al punto final dos v cero seno partido por la gravedad dos v cero el seno dividido por la gravedad hacemos números dos por veinticinco por seno de cuarenta y cinco la gravedad la gravedad es nueve coma ocho pues hace un tiempo total de tres sesenta y un segundo bien bien pues cuando está un cuarto del recorrido tiempo habrá tardado la mitad o sea un cuarto ¿no? o sea el tiempo será el T1 para I1 T1 tres tres sesenta y uno dividido cuatro entonces eso me sale cero noventa veinticinco segundos cuando está a la mitad el tiempo dos ¿cuánto tiempo ha pasado? pues la mitad tres sesenta y uno que es todo entre dos ha pasado un tiempo de uno coma ocho segundos y cuando está tres cuartos del recorrido tiempo tres pues habrán pasado tres cuartos por tres sesenta y uno es decir ha pasado un tiempo ¿de cuánto? pues de dos setenta y uno bueno pues muy sencillo ahora hacer la I ¿no? como la I es velocidad inicial por el seno menos G medios espera me he comido el tiempo aquí por el tiempo menos G medios por el tiempo al cuadrado pues vamos a poner el tiempo uno el dos y el tres y nos saldrán las tres respuestas vamos a ponerlo aquí esto es para I uno esto es para I dos y esto es para I tres y uno ponemos la V sub cero veinticinco por el seno de cuarenta y cinco por el tiempo nos quedó que era cero nueve pues por cero nueve cero dos cinco pues altura me sale once noventa y cinco está a once noventa y cinco metros a un cuarto la altura segunda que será la máxima ¿no? es la mitad justo pues veinticinco por el seno de cuarenta y cinco y ahora le cambiamos el tiempo el tiempo que tenemos que poner es uno ochenta uno con ocho y esto me sale una altura de quince noventa y cuatro y para tres cuartos me va a salir lo mismo que para un cuarto ¿no? ¿por qué? pues por esto ¿no? esta altura tiene que ser la misma que esta ¿no? pero bueno vamos a comprobarlo a ver si es verdad tiene que salir los once noventa y cinco de la primera esta es la más alta de todas la mitad y esta si le ponemos el tiempo nuevo veinticinco por el seno de cuarenta y cinco tres cuartos del tiempo que era dos setenta y uno nos sale efectivamente once noventa y cinco claro está a la misma altura ¿no? que cuando está un cuarto y esto son todas las preguntas del problema ¿no?